Yo nací aquí en el Sanatorio Paster en el año 1961, cuando el Sanatorio Paster era un viejo edificio, era una vieja casa con galerías. Me crié aquí en la calle Rivadavia, al 800. Mi padre era dueño, junto con mi tía, de la panadería, la moderna, que estaba al frente del famoso cine ideal. Bueno, yo fui a la escuela aquí, fui dos años a... No, fui al Jardín de Infantes, al Colegio del Carmen. Luego fui a la escuela primaria, comencé ahí en la escuela Belgrano. Hice primer grado y segundo grado. Luego mi padre compró una ferretería en la esquina de Zurita y Rivadavia, donde ahora se ha convertido en un restaurante o algo por el estilo. Y ahí fui a la escuela piloto. En esa época era de doble escolaridad. Íbamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desayunábamos, comíamos en la escuela. Y bueno, y después mi... Bueno, esta historia es muy interesante, porque a mí siempre me gustaron las matemáticas. Entonces mi padre me dice que, como yo era bueno en matemáticas, yo tenía que ser contador. Entonces me dijo, bueno, tenés que ser perito mercantil. Así que me mandaron a la escuela de comercio, a Jorge Newbery, acá en la Maipú. Y bueno, fui ahí, estuve dos años, pero cuando comenzó el tercer año tuve clases de física. Ahí me gustó mucho la física. Pero después tuve clases de química y ahí fui y le dije a mi padre, mira, le digo, papi, le digo, yo quiero ser físico nuclear. Entonces mi padre me miró como diciendo, ¿qué es eso? Y bueno, eso me encaminó un poco ya a pensar. Hice laboratorio de orientación vocacional muy bueno en la Universidad Nacional de Catamarca. Fue un curso de un año y todas las semanas íbamos ahí. Y ahí me orientaron bastante bien y ahí vieron que tenía distintas vocaciones, pero terminé eligiendo la química y entre las ramas de la química terminé estudiando química orgánica. Me fui a la Universidad Nacional de Córdoba, tenía 17 años en ese momento. Yo veo a mis hijos que tienen 17 años y yo decía, qué audaz que fuiste porque yo los veo tan niños, ¿no? Y bueno, me fui a Córdoba, viví en una pensión y recibí el título en el 83 de licenciado en química orgánica. ¿Allí fue cuando conoció a su señora? No, no, más tarde, más tarde, más tarde. Bueno, mi señora en ese momento, la carrera iba avanzada, entonces ella era ayudante alumno y en un momento la tuve. Y no sé, ella me confesó que en ese momento cuando me vio, dice que le gustaba. Hubo un flechazo. Hubo un flechazo ahí, pero no, pasó mucho tiempo. Ella era licenciada en química orgánica, pero también hizo la carrera de farmacia. Y cuando era alumno, ya en los últimos años, entré a trabajar como ayudante alumno del grupo de productos naturales, de plantas del departamento de química orgánica y ahí mi esposa estaba haciendo la tesis. Y bueno, y ahí sí fue porque al poco tiempo, bueno, comenzamos a salir y nos casamos. Nos casamos en el 85 y tuvimos un bebé que se llama Iván, que hoy tiene 31 años. Y comenzamos la tesis en el 85 y bueno, fue duro porque hicimos una tesis los dos con un bebé y después ya hacia el final de la tesis nació el segundo y después surgió la oportunidad de una beca del CONICET, una beca externa. Las becas externas ya no existen ahora, pero era una beca externa del CONICET en la cual me permitió, y bueno, nos fuimos con mi esposa, nos permitió los dos y nos fuimos al colegio de farmacia de la Universidad de Illinois en Chicago, en la ciudad de Chicago, y ahí ya nos fuimos con Iván y Leandro, que Leandro tenía nueve meses, fue la primera salida, fue una experiencia increíble porque no habíamos viajado nunca en avión, una cosa así. Pero bueno, como ya había investigadores, lo increíble es que nos estaban esperando. En la misma universidad ya había otra gente, otros argentinos, y estos argentinos nos alojaron, y así fue como estuvimos tres años, trabajando en proyectos de productos naturales con potencial actividad anticancerígena. Y en el 95 nos volvimos, cuando terminó la estadía, y yo tomé un cargo de profesor adjunto en la Universidad de Córdoba, comencé a dar clases y a hacer investigación, y me uní al grupo de mi director de tesis, y ahí comencé a hacer estas investigaciones, pero la situación era complicada porque no había muchos recursos en ese momento, y yo estaba con esa, no sé cómo decirte, esa sensación dual de que me gustaría irme, que no me gustaba quedarme. Entonces, en el 2000, surgió la posibilidad de volver a Estados Unidos, a la Universidad de Carnegie Mellon, como... Era una especie de profesor visitante, y me fue también con mi esposa, pero ahí ya teníamos cuatro varones. Así que nos fuimos con los cuatro varones, y estuvimos un año en la Universidad de Carnegie Mellon, en el departamento de química, y yo trabajé un año en resonancia magnética nuclear de proteínas. Un tema bastante poco alejado a lo que yo hacía, pero aprendí muchísimas resonancias porque tuve como director un profesor físico que hacía resonancia magnética nuclear de proteínas, y que se había... Era un físico que se había graduado en el FAMAC, y que había hecho parte de medicina, el profesor Miguel Llinás, y él es cordobés, y él estuvo en... Él, bueno, se retiró de Carnegie Mellon. Y al final de mi estadía, de nuestra estadía en Estados Unidos, la familia se quería volver, digamos. Mi esposa se quería volver, mi hijo mayor tampoco le gustaba, entonces nos volvimos aquí e iniciamos grupos propios. Con mi esposa armamos grupos de investigación, de búsqueda de sustancias que tuvieran alguna actividad biológica, antifúngicos, buscamos anticancer, cáncer, buscamos una serie de temas y armamos un grupo bastante sólido, nos financió la que ya no existe, Fundación Antorchas, tuvimos subsidio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, de la agencia Córdoba Ciencia, e hicimos cooperaciones y empezamos a hacer cooperaciones internacionales, sería una cosa muy linda, es más, estudiamos plantas de acá, de Catamarca, de acá del Rodeo, y bueno, cuando todo, todo, todo iba muy bien, vino la crisis, estamos hablando del 2001. ¡Vamos a hacer cooperaciones internacionales, www.alectoras400.com.ar ¡No necesitamos más en la época de la dictadura, ¿me entiendes? Pedazo de boludo, pedazo de simio con armas! ¡No necesitamos más en la época de la dictadura, ¿me entiendes? ¡Pedazo de boludo, pedazo de simio con armas! ¡Porque les están dando órdenes! ¡Ya capaz se le mataron a usted! ¡Ya capaz se le mataron a un pueblo! ¡Porque les están dando órdenes! ¡Porque les están dando órdenes! ¡Y me acuerdo que el correo me agarró con 10 mil pesos en el banco! Cuando los pude sacar eran ya 3 mil dólares, el uno a uno se había ido. Pero mi profesor, este profesor Ginás, me dice, cuando se enteró, me dice, mira Roberto, dice acá estamos buscando a alguien que arme el laboratorio. Tenemos el dinero, tenemos el dinero, pero no tenemos nada. Dice, ¿por qué no mandas tu currículum? Y me dijo, mándalo ya. Fue una cosa muy rápida. Me llevaron, llegué a Estados Unidos un sábado. El lunes tuve una serie de entrevistas, di una charla. Y el martes me llamó el director del departamento y me dijo, te vamos a ofrecer la posición. Eso ya era en abril del 2002 y me dijeron, ¿cuándo podés venir? Y en esa oportunidad yo les dije, bueno, yo no puedo venir ya. Yo quiero terminar con mis compromisos. Tenía una tesis a la que quería doctorar. Y la otra cosa es que yo, como el calendario está corrido, las clases comienzan en Estados Unidos en septiembre. Entonces yo les dije, espéreme a septiembre. Nosotros nos vamos en agosto y llegamos con los chicos para que comiencen el horario escolar, el calendario escolar. Y así fue. Pero fue duro porque fue como empezar de nuevo. Porque nos fuimos con los seis, con las valijas, con tres mil dólares en el bolsillo, dos cargos, dos posiciones. Y bueno, era una aventura. Porque por ahí dice, uno se tira la pileta, ¿no? Pero me fue bien. Me fue bien porque yo me encargué, compré los instrumentos, armé el laboratorio. Y el laboratorio está funcionando ya desde hace 13 años. Y comencé a hacer, comencé ya más a trabajar en resonancia magnética nuclear, a colaborar con mis colegas. Mantuve mis colaboraciones con Argentina, hice algunas colaboraciones con otros colegas de a poquito. Nosotros vivimos la época de Cavallo, cuando nos mandó a lavar los platos, donde importaba muy poco, había muy poco apoyo a la ciencia. Y realmente el cambio más grande vino cuando Cristina Kirchner asumió la presidencia en el 2007. Cuando asumió la presidencia en el 2007, hizo algo muy importante, algo realmente que hay que rescatar. Se le pueden criticar muchas cosas al gobierno anterior, pero elevó la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, que dependía del Ministerio de Educación, la elevó al carácter del ministerio. Y puso al mando, a la cabeza, como ministro, a un excelente científico que es Lino Barañao. Tan excelente que ustedes pueden ver que el gobierno actual decidió continuarlo y que es el único ministro que sobrevivió a la etapa anterior. Y ahí le dio un presupuesto de 400 millones de pesos en ese momento. Y se hizo mucho porque se dio mucho dinero para investigación, se dieron más becas. Cuando yo vine, cuando yo volví en el 95, el ingreso a la carrera del investigador estaba cerrado. Nosotros no podíamos entrar. A mí me costó un tiempo para ingresar a la carrera del investigador. Y cuando vino este nuevo apoyo, creo que cualquier persona con los mínimos requisitos, digamos, con los requisitos que calificara para ser investigador, entraba a la carrera. Y otra cosa que hay que destacar y que es muy importante, es que siempre todo se manejó de Buenos Aires. El centralismo que existe de Buenos Aires era terrible. Todo era para Buenos Aires. El interior estaba olvidado. Había dos centros grandes. Córdoba era el segundo centro. Y después había universidades chiquitas como, por ejemplo, Rosario, Río Cuarto, Tucumán, pero muy poco. Y este gobierno ha usado, ha utilizado gente ya retirada, digamos, profesores que serían eméritos, para armar centros de investigación en la provincia de Catamarca, que ahora tenemos el CIRCA acá. El doctor Faría, una eminencia, lo dirigió. Mandaron al doctor Macaño, de Físico-Química de Córdoba, armar el Instituto de Jujuy. Después la doctora Ana Anton, directora del Instituto de Biología Vegetal de Córdoba, armó el Instituto de Santiago del Estero. Y bueno, ahí sí yo creo que se puede usar la palabra inclusión, ¿no? Digamos, fue una verdadera inclusión científica. Yo lo único que puedo decir es cuál fue el único aspecto negativo de todo esto es, se dio mucho dinero y creo que se bajó el nivel, porque era muy competitivo en mi época, pero después pasó a ser que cualquiera podía tener una beca, el CONICER, y eso hizo, eso tuvo un impacto, para mí personalmente, yo lo veo un poco negativo, porque yo creo que de alguna manera es una élite. Tampoco quiero ser elitista, pero a mí me gusta usar la palabra excelencia. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.